Ahí haremos el módulo de un número complejo y para ello solo tenemos que aplicar la fórmula. Primero la raíz cuadrada, luego dentro viene A, que es la parte real, o sea que está separado del I. Esto, al cuadrado. Le colocamos así, con paréntesis, porque era un número y un signo, por eso. Viene más, y ahora el B, el que le acompaña al I, que sería 6, con su exponente 2. Entonces, ya está. Acá dentro, menos 2 al cuadrado, o sea, menos 2 multiplicamos por sí mismo dos veces. Menos 2 por menos 2 es 4. Similar acá, 6 al cuadrado, 36. 4 más 36 sería 40. Se puede colocar 40 por acá dentro, pero acá aprovechamos que 40 es 4 por 10, o sea, se aprovecha de que uno de estos tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 10 no es exacto, por eso se queda con su raíz. Esta es una respuesta más reducida.